De melena oscura, oscurísima. Ah, ¿sí? Sí, entre más oscura sea la melena, más gustan las leonas de ese león. ¿Son más sensual? Así es, más sensual. Es que, mira, depende también del clima, depende también de su condición hormonal, de todo su sistema hormonal, que cambia y varía de humedad. Mi Pauli, vente. No, mi Pauli, no. No, 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 tranquila, 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 tranquila. No muevan, no muevan, no muevan. No muevan, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Ya, 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 no pasó nada, no pasó nada. Miren, déjenme contarles, es una cachorra, tiene seis meses de edad. Le gustan los niños porque todo lo que tiene menos de 70 centímetros, obviamente es un juguete. Álvaro, acércate, Álvaro, acércate, 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 por favor. Magui, tú vente si no quieres, pero deja que se acerque la bebé, porque necesitamos perder, no, necesitamos perder el miedo. Esta es una cachorrita, no pasó nada, estamos bien. María Elena, me tengo que darles. Magui, por favor. ¿Me están dando la orden? Déjame dársela a su mamá. Bueno, ya, 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 ya. Vamos a seguir platicando, a ver, Marcos. Ya, ya. Esto sucede, tiene que suceder. Hay veces que pasa, no pasa nada, se asustó más la mamá, que la niña no... Gracias.